Después de una intensa jornada anterior en la que destacó el quinto certamen de tamborileros Andrés Calles y una paella para 250 personas, Guadramiro celebraba este domingo los actos dedicados a la Virgen del Rosario, fiestas de las madrinas en la que brillaron momentos como el baile de la rosca y su subasta. En esta ocasión no hubo madrinas, por lo que era Puribarto la encargada de portar la vara durante los distintos actos religiosos, por ello era el ayuntamiento el encargado de adquirir la rosca para su ofrenda a la Virgen, bollo que llevaron durante la procesión Candelas Martín y Belén Villaverde y que fue subastado por el concejal del ayuntamiento guadramirense Andrés José Calderón. El programa festivo de este domingo comenzaba con el rosario a las cinco y media de la tarde con el primer misterio en el interior de la iglesia y el resto durante la procesión con la Virgen por las calles de la localidad para hacer parada en la plaza del pueblo donde tendría lugar el ofertorio y el baile de la rosca interpretado extraordinariamente con la gaita y el tamboril por el alcalde y tamborilero a Albert Calderón y bailado excelentemente por Nieves Martín y Pepe Torres. A continuación tendría lugar la subasta de la rosca bollo que este año alcanzó los 85 euros. Una vez que el subastador entregaba la rosca a Juan Borrego como nuevo propietario la Virgen del Rosario regresaba a sus aposentos en la iglesia a la espera del año próximo. A continuación y para apaciguar un poco el calor de la tarde el ayuntamiento ofrecía un pequeño convite con refrescos y dulces un tentempié a la espera del chocolate que pondrá fin a estas celebraciones. El alcalde de Guadramiro Albert Calderón hacía un buen balance de estas fiestas. Pues la verdad que un buen balance, lo único que ha hecho mucho calor. Esperábamos, bueno, temperatura más de octubre pero mucho mejor que no que haga, o sea, que haga mal tiempo. Pero bien, buena asistencia y ahora pues hemos tenido que posponer el chocolate cuando baje el sol. Lo daremos. Pero un buen balance. El viernes con el bingo muy bien. Es la primera vez que hacíamos bingo en Guadramiro con la gente muy comprometida. Ayer la paella buena asistencia, 250 personas. Por la tarde el certamen consolidándose poco a poco, con mucho calor y en la tarde, o sea, en la noche estuvo también muy, muy animada. Como hubo continuidad y el sábado no tenía la gente prisa, porque otros años como lo hacíamos todo el domingo, la gente pensaba en irse a Madrid, a Salamanca, ya porque mañana pensando en el trabajo y ayer se animó mucho la gente. Muy buena noche. Si llegamos a traer una orquesta, se llena la plaza. Y muy bien. Y ahora, bueno, pues manteniendo eso, el origen, que es la virgen y todo, las madrinas, que fueron en su día las segundas fiestas más importantes de Guadramiro. Y bueno, y ahora también. Pero tenían mucha más importancia que ahora. Así. Gracias. 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 70 anda por ahí venga 75 anda por aquí ya 75 va la última vuelta 80 81 han dicho ahí 81 81 81 81 han dicho para aquí 81 81 venga la última vuelta 81 81 a ver que la vean por aquí 81 81 2 ya por aquí ahora 82 estos tienen hambre estos tienen hambre 85 ahora si la voy a cambiar 85 a la 1 85 a la 1 85 a la 2 85 a la 3 82 Flower 91 y 85 80 85 81 90 en la staat 85 y Venga, ponle al coche. Venga, ponle al coche. A ver, ponte aquí. Ahí delante, ponte así delante. Ahí, mira que guapo. Venga, ponle al coche. Venga, ponle al coche. Venga, ponle al coche. ¿Qué está? Muy bien. Gracias por ver el video.